¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen sí. Los Cuervos no son carroñeros como todos creen. Sencillamente le devuelven al mundo todo aquello que ya no es necesario. Y a veces incluso atacan a los zorros heridos. Eras el que iba en el tanque M1. Debías de sentirte incómodo. ¿Cómo pudo siendo tan grande? Pero no era una batalla real. Los cuervos y yo queríamos comprobar qué tipo de hombre eras. Y han dictado, Benedicto. Los cuervos creen que eres todo un guerrero. Pero estaría alucinando. No puedo moverme. El cuervo te ha puesto la marca de la muerte. Veo sangre del este que fluye por tus venas. Y veo antepasados que vienen de las áridas tianudas de Mongonia. Y no hay japoneses, son primos hermanos. Tú y yo compartimos muchos antepasados. Pero no hay cuervos en mi linaje. Bromeas. Pero los cuervos y las serpientes no son buenos amigos. ¿Qué importa? Serás un adversario respetable. También vives en Alaska. ¿Conoces la Olimpiada Mundial Esquivo India? Sí, la conozco. Y debes de ser muy bueno en la prueba de comedores, Muktuk. Sí, tienes razón. Además hay otra prueba en la que destaco. Es la de estirar orejas. Una prueba donde dos oponentes se estiran de las orejas mientras soportan el frío intenso. Es una prueba tanto espiritual como física. ¿Y quieres estirarme de las orejas? La forma es diferente. Pero el espíritu el mismo. ¡Alégrate, Snake! Será una gloriosa batalla. Esto no es glorioso. Solo puro asesinato. La violencia no es deporte. Bien. Ya veremos si hay hierro en tus palabras. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Haz fin una supreme fule… ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Como ya dijo el jefe, es mi existencia la que ya no es necesaria en este mundo. Pero mi cuerpo no seguirá en este lugar. Mi espíritu y carne se convertirán en uno con los cuervos. De ese modo, regresaré a la madre tierra que me hizo. ¡Snake! Estaré vigilando. ¿Entiendes? ¡Snake! ¡Llévate esta tarjeta! Podrás abrir esa puerta. ¿Por qué? Eres una serpiente que no fue creada por la naturaleza. Tú y el jefe, sois ambos de otro mundo. Un mundo que yo no deseo conocer. Vete y ve a luchar con él. Yo te estaré mirando desde arriba. Antes te daré una pista. El hombre al que viste morirá ante tus ojos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Ese no era el jefe de arpa. Era de Coyoptopus. Un miembro del Foxhound. Era un maestro del camuflaje. Copió a sus súbditos hasta la misma sangre. Y tomó la sangre del jefe y se la inyectó en su cuerpo. Pero no fue capaz de engañar al Ángel de la Muerte. ¿El Ángel de la Muerte? ¿Por qué crear tantos problemas haciéndose pasar por el jefe? Aquí es donde acaba mi pista. Tú mismo debes resolver el resto del enigma. Snake, en el mundo natural no existe la llamada carnicería ilimitada. Esta siempre tiene un final. Pero tú eres diferente. ¿Qué estás intentando decir? La ruta que recorres no tiene fin. Tu camino está cubierto por los cadáveres de tus enemigos. Sus almas te perseguirán siempre. No hallarás nunca la paz. Escucha Snake. Mi espíritu te estará observando. Snake, soy yo. Master, es sobre Naomi. Apague el monitor. ¿Qué ocurre con Naomi? Mierda. Coronel, ¿está ahí Naomi? No, se ha ido. Está echando un sueñecito. ¿Pero qué pasa con Naomi? Ok. Quizás sea mejor que el coronel escuche esto. Sí. Adelante, Master. Bien. Básicamente, la doctora Naomi Hunter no es Naomi Hunter. ¿Qué? Sospeché que la historia de su pasado era algo extraña, por lo que investigué. ¿Y? Existe una tal doctora Naomi Hunter, o debería decir que existía. Pero no es la mujer que conocemos. La verdadera Naomi Hunter desapareció en algún lugar de Oriente Medio. Nuestra Naomi ha debido obtener sus papeles de identificación. Entonces, ¿quién es realmente? Debe de ser una especie de... espía. ¿Una espía? Sí. Quizás la hayan enviado a sabotear esta operación. ¿Está diciendo que está con los terroristas? Yo tampoco quiero creerlo. Pero ella trabaja para Foxhound. ¿Y cree que formó parte de la rebelión? ¿O también podría estar trabajando para algún grupo distinto? ¿Para otro grupo? No es posible. Póngala bajo arresto. ¿Qué? Nos ha traicionado. Y debe ser arrestada e interrogada para descubrir con quién está. Si es uno de sus espías, entonces tenemos problemas. ¿Qué quiere decir? Oh, nada. Coronel, ¿está ella al corriente de algún secreto vital o algo parecido? Esto tiene algo que ver con las misteriosas muertes del jefe DARPA y el presidente de Armstead. No tengo ni idea. En fin, no podemos permitir que participe un segundo más en esta misión. Espere un momento. Sin ella no podemos completar esta misión. Lo sabía. Me están ocultando algo. Deme algo de tiempo. Trataré de sosacarle. Dese prisa. Tenemos que descubrir quién es ella y qué está haciendo aquí. Lo entiendo. Snake, deme algo de tiempo. Ya no me queda tiempo para usted. X4 No me queda tiempo para ustedes. X4